¿Qué onda bikers? ¿Cómo están? Muy buen día tengan ustedes, espero que les guste el video que estamos haciendo el día de hoy Vamos a hacer lo que ya me habían pedido, el review de la 700 de Vajash, es la motito que traigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Contamos con un motor de 4 tiempos de un solo cilindro enfriado por aire Que maneja 99.27 centímetros cúbicos y tiene una potencia máxima de 8.2 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 8.5 Nm a 4500 revoluciones por minuto Contamos con una capacidad de 1 litro de aceite Una transmisión que consta de 4 velocidades Tenemos una llanta delantera que es medida 2.75 RIN 17 Y una llanta trasera que es 3.00 RIN 17 También tenemos freno de tambor en ambas ruedas, delantera y trasera Un tanque de combustible de 9.3 litros en su totalidad Contando con una reserva de 2.2 litros La moto en su totalidad Tiene un peso de 109 kilogramos Es muy muy ligera Y te soporta Máximo con todo y el peso de la moto 239 kilos Una característica a destacar Que me impresiona mucho de la CT100 Es su consumo de combustible Que en este caso el fabricante nos marca 100 kilómetros por litro Yo lo que les puedo comentar es que La hemos estado utilizando Llevamos aproximadamente de nueva la moto 2000 kilómetros Y hemos ocupado aproximadamente 3 tanques de combustible El diseño de la moto prácticamente es una moto de trabajo Muchos la podrán reconocer O se podrán identificar tipo Honda Tipo cargo, tipo moto de abonero, de mensajero Pues la verdad es que para la ciudad Es una moto excelente Es una moto bastante ágil Excelente para la ciudad Por el consumo, por el tamaño que maneja Por el peso que tiene Pero no se dejen engañar Porque esta pequeña Tiene una velocidad máxima De 90 kilómetros por hora Es bastante para la motito que es Y les puedo platicar una anécdota Mi hermano la llevó a 3 marías Y me platica que la moto En la velocidad Le dio cerca de 110 kilómetros por hora Contamos con controles bastante básicos En el manillar del lado izquierdo Únicamente tenemos direccionales Y claxon Es todo lo que tenemos Bueno, el ahogador está en la parte de abajo Pero no hay el botón Del claxon óptico Es bastante básico En cuanto a los controles Del lado derecho Pues igualmente es muy básico Las luces, el encendido Y la luz alta Solamente no tenemos Encendido electrónico Como en todas las demás Es una moto bastante básica En ese aspecto Y el encendido que manejamos Es de patada El encendido que tenemos En la moto Es un encendido de patada De crank o de palanca Como lo pueden ver aquí Ahora también en el tablero Pues es bastante básico Nos marca Lo que es la velocidad A la que vamos Nos marca los kilómetros Que van recorridos Únicamente tenemos aquí El foquito de neutral Lo que son Las direccionales Y la luz alta Es muy, muy básico Pero realmente Para estar en la ciudad Moviéndonos No necesitamos Nada, nada más Y ahora amigos Vamos a escuchar Que tal está el motor De esta moto Bueno vamos a apagarla primero Como les dije antes Se arranca con la patada Listo Y vamos a escuchar Como está el motorcito De esta preciosa Como pueden ver Revoluciona bastante rápido Y está este Está padrísimo Porque la verdad Que para la ciudad Si te da mucha Mucha facilidad Mucha movilidad Te da rapidez Y no se sienta Una anécdota Que tengo Que les puedo contar Es que el día Del temblor Tuvimos que Usarla por emergencia Tres personas Y tres personas Y tres personas Sobre la moto Nos cargó Nos llevó Y sin rajarse La verdad es que Es una verdadera guerrera Bueno amigos Eso fue todo En el review De esta preciosa Ya saben Que pueden comentar Denle like Por favor Suscríbanse al canal Van a venir más reviews De otras motos Que ustedes mismos Nos vayan pidiendo De hecho Ya tengo dos motos Por ahí Este En espera Para hacer review Espero que les guste Y eso sería todo Por el día de hoy Espero que les sigan Gustando mis videos Apóyenme Y sería todo amigos Nos vemos Ya fue 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 el señor A darle la placa